¡Atención! Esta atracción está dotada de cinturones de seguridad, sin peligro alguno para los más pequeños. ¡Aprévete! Un viaje inoculable para toda la familia. Los menores de cinco años tendrán que ir acompañados del papá o de la mamá. ¡Atención! ¡Suman y disfruten! ¡Ha llegado el telecombatte! ¡Máxima diversión! ¡Máxima sensación! ¡No pases de nada! ¡Eso que lo fuente alguien! Atracción en contiguo funcionamiento. Una secuencia única. ¡Mira! 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 ¡Mira!